... Diputado Bocio, 5 minutos. Señor Presidente, lo primero que queremos decir es que desde la democracia en la Argentina siempre se vienen discutiendo en este Congreso situaciones que muchas veces son vestidas como la solución de la felicidad pero que en el fondo son reducciones del gasto o planteos de ajustes o situaciones que evidentemente no han resuelto los problemas estructurales en la Argentina. Y esas discusiones se dieron en distintos ámbitos y en distintos tiempos. Y hace pocos meses atrás discutimos un conjunto de leyes, 6, 7 leyes, en pocas horas, en pocos días. Por eso la primera reflexión que quiero traer a este recinto es cuando hay voluntad política las cosas se discuten. Y acá lo tenemos que decir con todas las letras, es legítimo. Es legítimo que no quieran dar quórum, es legítimo que quieran trabar una discusión. Pero acá no hay voluntad política del oficialismo de discutir en el Congreso de la Nación un tema tan sensible como tarifas. No hay voluntad política del oficialismo de discutir el tema tarifas. Y el tema tarifas lo queremos decir con todas las letras, no es un tema de especulación política. A nosotros no nos digan que estamos especulando políticamente. Cuando nos tuvimos que sentar a dar quórum en el marco de la responsabilidad y en el marco de discutir los temas lo hemos hecho. Con lo cual no queremos discutir acá quién tiene más poder o quién tiene menos poder. Acá lo que queremos discutir es un tema concreto que afecta a miles y a miles de argentinos. La primera reflexión que quiero hacer es cuando nos plantean el tema del déficit fiscal. Entonces escuchamos al Presidente Macri decir que no puede hacer magia. Y escuchamos al oficialismo decir que tiene que haber un análisis de sustentabilidad. Yo le pregunto al Presidente Macri si una familia puede hacer magia para pagar las tarifas y para llegar a fin de mes. Vamos a hacer un análisis de sustentabilidad a las pymes, a las industrias, a las grandes, a las pequeñas. La sustentabilidad tiene que ser medida en todo sentido. Por eso acá hay un problema y ese problema tiene que encontrar una solución. Acá hay un aumento desmedido por parte del Poder Ejecutivo que viene a resolver una cuestión técnica, pero sin tener en cuenta una realidad política y una realidad concreta en el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido quiero traer un debate. El oficialismo nos plantea que hay que resolver los problemas resolviendo el déficit fiscal. Y luego viene la confianza y vienen las inversiones. Y ese caminito no funciona. Nosotros le venimos a decir que hay que resolver el problema de las tarifas para que efectivamente haya más demanda agregada, haya más consumo, haya más producción, haya más rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas. Y a partir de ahí se puedan ordenar, sí, las cuentas públicas, cambiar la causalidad. Y esa es una cuestión filosófica que este Congreso tiene que tratar. Queremos encontrar una solución concreta, por eso hemos presentado un proyecto que no dice congelar, lo que dice es encontrar un método y un mecanismo por el cual las tarifas se ajusten de manera razonable como pidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace dos años. Ya se discutió en el Congreso, yo leía a un diputado del oficialismo que decía que era temerario el planteo de la oposición. Temerarios son los aprietes en la justicia por parte de algunos miembros del oficialismo. No es temerario discutir un tema que está en el seno de las familias y en el conjunto de las empresas argentinas. No le tenemos miedo a la palabra subsidio. Los subsidios inteligentemente aplicados son una herramienta de política económica. que había cosas que resolver, nadie lo discute. Que había cosas que plantear, nadie lo discute. Que el Congreso tiene que discutir estos temas con seriedad y responsabilidad, no tenemos ninguna duda. Que la solución son tres cuotitas con intereses, no. Eso no es una solución. El Congreso de la Nación tiene la obligación y la facultad de estudiar, de batir el tema de las tarifas. Es una facultad propia de este Congreso. Hemos presentado un proyecto donde pone lineamientos claros al aumento de tarifas, en línea con los aumentos salariales. Hemos propuesto una rebaja del IVA. Y acá quiero decirle al Presidente de la Nación que hay una historia en la Argentina. Y que esa historia en la Argentina tiene discusión entre unitarios y federales. Donde la discusión de los tributos fue una historia muy cruel y muy dura en la Argentina, incluso en este recinto. Y que el IVA es un impuesto de las provincias. Que el 11% va al ANSES, el 2% a los ATN, 56% a las provincias y el resto a la Nación. Que la historia dijo que lo tenía que recaudar la Nación, pero es un impuesto originario de las provincias. Por eso, señor Presidente, queremos ser contundentes en esto. No estamos discutiendo política. Ya termino, señor Presidente. No estamos especulando políticamente. Estamos trayendo una demanda genuina de amplios sectores de la sociedad argentina. Lo estamos haciendo con racionalidad y con criterio. Lo estamos haciendo a favor de miles y miles de argentinos. Y con esto termino. Siempre hay muy buenos asesores técnicos. Y en la historia de la humanidad hay límites en los poderes y en las instituciones. En Francia, antes de la revolución, había un rey, Luis XVI, que tomó el consejo de su ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda le dio un consejo técnico, un diagnóstico técnico. Los remedios siempre saben a mal. Pero en función de esa responsabilidad técnica que tenía el ministro, le sugirió que aumentara el impuesto al trigo. Terminó en la guillotina Luis XVI. Del ministro nadie se acuerda. Yo lo que le quiero decir, que cuando se equivoca uno, desde la soberbia y sin escuchar, la equivocación puede ser mucho más grande. Pero cuando se debate en este Congreso de la Nación, lo que hay que debatir, en definitiva, somos muchos los que vamos a aportar y seguramente somos muchos los que los vamos a equivocar muchísimo menos. Y vamos a tomar una decisión a favor de miles y miles de argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.